La ATP ha nombrado al Abierto Mexicano de Tenis el torneo más importante Open 500 del mundo. Este torneo es una votación que se hacen los jugadores más importantes que juegan en diferentes partes del mundo, que conocen y que andan en todos los torneos de tenis. Han dicho que el mejor torneo para ellos del 2017 fue el Abierto Mexicano en Acapulco. Entonces es una gran noticia para el estado de Guerrero, para el puerto de Acapulco y sobre todo para el gobierno que encabeza el licenciado doctor Astudillo Flores. ¿Y es la primera vez en los 20 años? Es la primera vez en los 25 años. Hace un año fue la WTA de las mujeres que decían que un gran torneo era el puerto de Acapulco y hoy contentos de que el Abierto Mexicano de Tenis en vísperas del 25 aniversario a realizarse los últimos días de febrero se ha nombrado el año 2017 el mejor por los jugadores de tenis. Gracias por ver el video.